En el Centro de Gestión e Innovación para el Desarrollo Local fueron recibidos el señor Sasha Kuhn, responsable del impacto histórico de la cooperación suiza, acompañado por Yadam Figueroa, coordinador del programa del Centro Memorial Dr. Martin Luther King Jr. y Mayra Espina, oficial nacional de COSUDE en el país. Durante su estancia en el centro, los visitantes recibieron una información pormenorizada sobre el impacto de la Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral Territorial, PADIT, y su articulación con las políticas públicas. Tienen la tarea de elaborar un informe sobre la presencia suiza en Cuba y sus resultados en el área del desarrollo local y la descentralización. Para nosotros era muy importante que vinieran a Cienfuegos porque hay un vínculo muy fuerte y entrañable entre la cooperación suiza y esta provincia. El encuentro posibilitó el acercamiento a los procesos de descentralización ejecutados en la Perla del Sur. La visita incluye una reunión con el gobierno provincial, que ya la tuvimos, una visita a Cigedel para ver justamente un proyecto de desarrollo local que nace de esa visión de la autonomía local, de las estrategias de desarrollo municipal. Luego iremos a un politécnico que forma parte del proyecto Profet. Iremos a Abreu a visitar una cooperativa, tema también importante de todos estos años, la producción local de alimentos. Y al regreso estaremos visitando Aguada, que es también uno de los primeros municipios con los que trabajó la cooperación suiza y donde hay experiencias en la gestión del hábitat. También se socializaron los encargos que asume el Cigedel con programas y proyectos de desarrollo local que dialoguen con las necesidades más urgentes de las comunidades. Con la colaboración de Nuevas Luces, Alién Armas Enríquez, Notisur.